¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Muchas bendiciones y a cada uno de mis hermanos y hermanas miembros de la Iglesia de Cerro La Gloria. Nos pone muy contentos saber de la vida, del testimonio de la Iglesia y cómo el Señor está inspirándoles cada día para hacer extensivo el mensaje del Reino de Dios. Mientras haya esta energía y podamos ser capaces de vivir dependiendo de la mano gloriosa y bendita del Señor, y a través de la fuerza que nos da el Espíritu Santo, la obra del Señor siempre seguirá adelante porque la obra es de Él. Por lo tanto, somos servidores en las manos del Señor. Mis felicitaciones por el grupo que vino a participar a la Asamblea, acompañar a sus pastores, por la bendición que significó también para el local del Porvenir la presencia de ustedes, y espero que el Señor les siga bendiciendo ricamente. Aprovecho de compartir en esta oportunidad la experiencia de nuevo que tuve recién en La Habana, en Cuba. Una bendición que ya he tenido de ir unas seis veces a ese país porque debo confesar que es uno de los países de América Latina y el Caribe que más me agrada por su gente, por su testimonio, por su vida comunitaria. Y encontré a muchos cristianos dondequiera que me encontraba estaba. Había gente que pareciera que conserva muy oculto su testimonio, pero en un momento dado nos permitía el Señor abrir su corazón y poder expresar lo que ellos realmente viven, sienten y la esperanza que tienen en el Señor. Terminando mi participación en una iglesia en La Habana, que habían aproximadamente 600 personas, un culto muy fogoso, muy espiritual, una iglesia que no tiene una identidad mentecostal, sin embargo, es una iglesia muy fervorosa en el Señor, la iglesia metodista universitaria de La Habana. Mucha gente, muchos testimonios, llamados al altar. El pastor predicó un buen mensaje, lo usó el Señor. Así que muy contento por estas vivencias que tengo la oportunidad de compartirles a ustedes en esta ocasión, que ustedes están de fiesta también espiritual. Y que esta semana el trabajo realizado de su fruto de bendición y muchas personas puedan rehabilitar su vida espiritual, oxigenar el espíritu, el alma con la presencia del Espíritu Santo y muchos sean tocados para la gloria del Señor. Gracias.